Otto Sirgo dice que Amber Heard no es la misma que conoció cuando salió con Valentino Lanos. Antes del juicio que enfrenta a Johnny Depp contra su ex esposa Amber Heard, los usuarios de internet sacaron las fotos del baúl de los recuerdos y se acordaron del romance que la actriz tuvo con el actor mexicano Valentino Lanos. Desde el recuerdo, hubo varios comentarios acerca del bello romance que la actriz vivió durante 10 meses con el galán de las telenovelas mexicanas. Incluso el actor cubano nacionalizado mexicano Otto Sirgo contó cómo era la actriz cuando era novia de Valentino Lanos y tuvo la oportunidad de conocerla. Durante una entrevista para el programa de espectáculos Ventaneando, el actor comentó que debido a que se encontraba grabando la telenovela Sin Límites junto a Valentino, tuvo la oportunidad de convivir y conocer a Heard, quien aquel entonces empezaba su carrera en Hollywood. Fue hace varios años, Amber había venido a visitar a Valentino a México. Valentino y yo estábamos grabando una telenovela juntos y uno de los tres principales era una casa en Cocoyo. Mientras Valentino estaba grabando y yo no, me encantaba ponerme en un camastro en la alberca a tomar el sol. Amber llegaba y hacía lo mismo y empezábamos a platicar, la verdad nos llevábamos muy bien, dijo Otto Sirgo. Entre la plática, Sirgo contó una anécdota del momento en que pudo convivir y platicar más con la actriz, pues asegura que de pronto pararon las grabaciones de la novela por una especie de vacaciones. Así que él decidió irse a San Miguel con su esposa Amaleni para checar cómo iba su negocio y de repente se llevó la sorpresa de que Lanos y Heard fueron a su restaurante a comer y convivir un rato. Cuando los conductores cuestionaron al actor sobre cómo era Heard en su forma de ser y actuar, Sirgo contestó, En aquel momento era una chica muy agradable, muy normal, platicábamos mucho porque estaba prendiéndose un guión porque iba a filmar un capítulo. Creo que era de CSI Nayami y hablamos de eso, que ya ha dado un cambio ahora. Híjole, ahí sí no entiendo las razones, pero por lo que yo leo del juicio y todo lo que hace, pues no es la misma Amber que yo conocí, la verdad. Al parecer Amber Heard fue una gran chica en sus inicios, pero al menos los que conocieron ese entonces no saben qué le pasó y qué fue lo que hizo que se convirtiera en lo que ahora dicen que es.